Todo el cuerpo técnico está fuera del rectángulo. Dentro solo están los jugadores, el balón y Guardiola. Pero solo se escucha su voz. Y la primera regla es clara. El balón siempre pasa por el medio centro. No quiere rifar la bola y la salida comienza desde el portero. La idea es la misma para los jugadores, por eso les pide que abran el campo. Y vuelve a insistir. Caballero es su principal apoyo. También para entrenar la posición y el balance ofensivo-defensivo. Con los jugadores en el otro lado recibe el balón. Trabaja el repliegue defensivo. Primer día de entrenamiento y Guardiola toma la pelota, la palabra y marca el ritmo del nuevo City.